Captaron un meteoro surcando el cielo de Arabia Saudita. Aquí están las imágenes de cuando fue captado y luego difundido en las redes sociales. Los comentarios de los usuarios indican que el supuesto meteoro había sido visto desde varias regiones del país. Un meteoro es un rayo de luz en el cielo causado por un meteoroide, un trozo de roca o de hierro en la órbita solar, que atraviesa la atmósfera de la Tierra. Estos meteoroides normalmente son generados por la colisión de asteroides o por el polvo y los escombros que desprenden los cometas. Cuando estos fragmentos de roca entran en la atmósfera superior del planeta, se calientan por la fricción del aire, por lo que los gases alrededor del meteoroide dejan una estela brillante que puede percibirse desde diferentes partes del territorio. También se los conoce por el término impropio de estrellas fugaces, por la brillante estela de luz que dejan a su paso.